De Cayuela, capítulo 7 Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca Textos escritos y publicados hace años Con cronopios o sin ellos En torno a su mundo de juego A esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas Un, dos, tres, cuatro, tierra, cielo Cinco, seis, paraíso, infierno Siete, ocho, nueve, tres Hay que saber mover los pies En la Cayuela o en la vida Vos pones elegir un día Porque costarán de qué lado saltarán Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzarlo Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja Un, dos, tres, cuatro, tierra, cielo Cinco, seis, paraíso, infierno Siete, ocho, nueve, tres Hay que saber mover los pies En la Cayuela o en la vida Vos pones elegir un día Porque costarán de qué lado saltarán En la encima del niño Y yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua En un lugar de una bibliografía del que no quiero acordarme Se explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás Los usuarios de estos útiles artefactos Comprenderán sin excesivo esfuerzo Que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas Pero lo que en esos casos está por verse Es el resultado de tan insólito proceso Hágase la prueba con cualquier escalera exterior Vencido el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo Se descubrirá a cada peldaño un nuevo ámbito Que si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente Al mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo ensancha Piénsese que muy poco antes La última vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera El mundo de atrás quedaba abolido por la escalera misma Su hipnótica sucesión de peldaños En cambio, bastará subirla de espaldas Para que un horizonte limitado al comienzo por la tapia del jardín Salte ahora hasta el campito de los Peñalosa Abarque luego el molino de la Turca Estalle en los álamos del cementerio Y con un poco de suerte Llegue hasta el horizonte de verdad El de la definición que nos enseñaba la señorita de tercer grado Y el cielo y las nubes Cuéntelas cuando esté en lo más alto Vébase el cielo que le cae en plena cara desde su inmenso embudo A lo mejor después Cuando gire en redondo Y entre en el piso alto de su casa En su vida doméstica y diaria Comprenderá Que también allí había que mirar muchas cosas en esa forma Que también en una boca, un amor, una novela Había que subir hacia atrás Pero tenga cuidado Es fácil tropezar y caerse Hay cosas que sólo se dejan ver mientras se sube hacia atrás Y otras que no quieren Que tienen miedo de ese ascenso que las obliga a desnudarse tanto Obstinadas en su nivel y en su máscara Se vengan cruelmente del que sube de espaldas para ver lo otro El campito de los Peñalosa o los Álamos del cementerio Cuidado con esa silla Cuidado con esa mujer De Rayuela Capítulo 7 Me miras De cerca me miras Cada vez más de cerca Textos escritos y publicados hace años Con cronopios o sin ellos En torno a su mundo después A esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas Un, dos, tres, cuatro, tierra, cielo Cinco, seis, paraíso, infierno Siete, ocho, nueve, diez Hay que saber mover los pies En la rachuela o en la vida Vos pones elegir un día Porque buscar un bien quedado Salvarás Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar Exactamente con tu boca que sonríe por debajo De la que mi mano te dibuja Un, dos, tres, cuatro, tierra, cielo Cinco, seis, paraíso, infierno Siete, ocho, nueve, diez Hay que saber mover los pies En la rachuela o en la vida Vos pones elegir un día Porque buscar un bien quedado Saltará Siete, ocho, nueve, diez Lesarán Lude Están Enlaz Las O Son Enlaz Enlaz Y yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua En un lugar de una bibliografía del que no quiero acordarme, se explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás Los usuarios de estos útiles artefactos comprenderán sin excesivo esfuerzo que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas Pero lo que en esos casos está por verse es el resultado de tan insólito proceso Hágase la prueba con cualquier escalera exterior Vencido el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo Se descubrirá a cada peldaño un nuevo ámbito que si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente Al mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo ensancha Piénsese que muy poco antes, la última vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera El mundo de atrás quedaba abolido por la escalera misma, su hipnótica sucesión de peldaños En cambio, bastará subirla de espaldas Para que un horizonte limitado al comienzo por la tapia del jardín Salte ahora hasta el campito de los Peñalosa Abarque luego el molino de la Turca Estalle en los álamos del cementerio Y con un poco de suerte llegue hasta el horizonte de verdad El de la definición que nos enseñaba la señorita de tercer grado Y el cielo y las nubes, cuéntelas cuando esté en lo más alto Vébase el cielo que le cae en plena cara desde su inmenso embudo A lo mejor después, cuando gire en redondo y entre en el piso alto de su casa En su vida doméstica y diaria Comprenderá que también allí había que mirar muchas cosas en esa forma Que también en una boca, un amor, una novela, había que subir hacia atrás Pero tenga cuidado, es fácil tropezar y caerse Hay cosas que sólo se dejan ver mientras se sube hacia atrás Y otras que no quieren Que tienen miedo de ese ascenso que las obliga a desnudarse tanto Obstinadas en su nivel y en su máscara Se vengan cruelmente del que sube de espaldas para ver lo otro El campito de los Peñalosa o los álamos del cementerio Cuidado con esa silla Cuidado con esa mujer Mira, ahí tocas un tema que fue un gran traumatismo para un niño Pero no se refiere a la novela Yo había empezado a leer a Edgar Allan Poe Los cuentos en español porque yo no sabía otro idioma Y los poemas en la famosa traducción de Blanco Belmonte Era la única que había en español en aquel entonces Y bueno, todo eso me había aterrorizado los cuentos Y conmovido los poemas Y entonces escribí una serie de poemas que me imagino que eran un plagio involuntario Una imitación, una gran influencia Bueno, esos poemas en realidad Nadie los leyó Y luego desaparecieron no sé cómo No los leyó nadie No los leyó nadie Gracias.